Bueno, si quieres te cantamos otro... Sí, como que no. Este es un poema del gran Pablo Neruda. El gran Pablo Neruda, que se llama Tu Risa. Ah, de los versos del Capitán. Un libro de poema de Neruda, de los sanzas versos. No me quites la rosa, la lanza que desgeralas. El agua que de pronto extrae en tu alegría. La repentina ola de planta que te nace. Mi lucha es dura. Y vuelvo con los ojos cansados. A veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa... Subo al cielo buscándome... Y abre para mí todas las puertas de la vida... De la vida... Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe. Porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. En primavera junto al mar, y en otoño junto al mar. Tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba. La flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día de la luna, ríete de las calles, torcida de la isla, ríete de este torpe muchacho que te quiere. La flor azul, el alma, ríete de la noche, ríete de la noche, mi amor, lo que yo esperaba. Si quieres a brillar de la noche, te he quedado con suelleguero. Porque me moriría, quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Llegame el pan, la luz, el aire, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. ¡Gracias!